¿Qué significa la Copa Argentina para Argentina? Y hoy creo que el objetivo es, saben que es el ascenso, pero bueno, ya nos encontramos con una semifinal de la Copa que siempre es importante, así que va a tomarlo como se lo merece. Al margen de la última derrota con Aldo Sivi, venían remontando en la B Nacional, ¿y ahora creen que el panorama cambió con respecto a hace tres fechas atrás? No, no, creo que, bueno, una vez que el equipo agarra la victoria consecutiva, eso lo ayuda y lo mantiene bien al equipo, bueno, y un tropezón creo que no es caída y vamos a seguir en esta alza. La última, en lo personal, el hecho de haber convertido dos goles te sirve a vos, aparte de haberte consolidado como titular? Sí, bueno, el delantero creo que vive de eso, vive de hacer goles y en lo personal me ayuda, pero bueno, más en lo colectivo que el grupo viene sacando resultados buenos.